el elemento educacional, la idea que no han tatuado de pareja, de sumisión a la pareja. Has dicho Yolanda, yo me consideraba una fracasada, una fracasada porque no podías tener ese proyecto que te han tatuado a ti como el único proyecto de la felicidad. Entonces yo creo que ahí hay unos condimentos históricos, educacionales que los tenemos que ir desbarajando, rompiendo y rebelándonos, internamente las mujeres. Perdón, yo lo de la transmisión generacional tampoco lo veo porque yo en mi casa, bueno mi padre tenía un buen puesto, mi madre era profesora de corte y confección, que cada una también tenía su trabajo, su rol, yo nunca había visto maltrato, incluso con mi pareja tampoco. Claro, eso debe decir que no es tanto de la transmisión de comportamientos, ni incluso de las costumbres de cada familia. Pero ni de mi actitud tampoco. Pero la familia transmite una ideología inconsciente que tiene que ver más con la historia de esa sociedad, de cómo se conciban a los hombres y a las mujeres. No es que se proyecten, sino lo que van transmitiendo, los roles de posicionamiento en la pareja. Frase donde a lo mejor tu madre con toda su buena voluntad te dice, hija mía, tienes que aguantar, si no, no vas a estar con ningún hombre. De todas formas hay parejas que son autodestructivas y no me refiero a violencia de género. Pero eso ya no es violencia de género. Exactamente, hay parejas que a ti te hacen sentir peor y acabas considerándote totalmente infravalorada o infravalorado, por ejemplo, y a lo mejor esa pareja se termina y te das cuenta de lo que realmente vale. Incluso relaciones familiares, a veces uno toma cierta distancia de las personas que se supone que más quieres y esa distancia te permite ser un individuo con más libertad. Me gustaría que habláramos también de qué situaciones agravan el maltrato, porque hay situaciones que no se han perdido.